De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chupale, 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 pichón Chupale que 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 chupale Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar, que me traigan una cerveza, que me duele la cabeza, que me traigan una cerveza, que me duele la cabeza. Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar Chúpale, 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 chúpale el bichón Ahí está el saborcito de canela pura, papá Y hay que chupar Saludos para la gente bonita Y paisanos de la Carlota Sí, señor Saludos para la flota de Zacatar Sí, vale Ahora tapita Hay que chupar Súbale Alejo Nolasco Gozala, gozala Para los bombas cargadores Ahí nomás Chupar, 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 chupar A bailar, a bailar Súbale, súbale, súbale Y este es el sabor de Reyes Chup Y su magia Blanca, blanca, blanca Gente bonita de allá de Nicromante Ahí se goza y se sube y se baila Chilapa, Miguel López La Candelaria Son chapas y sus alrededores Somos Ligomar Saludos para Campeche Campeche Las Calas, Veracruz Oaxaca, México Durango Cosme, 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 Cosme Tabasco, Chiamo Y Taterro Ahí nomás Cosme, Cosme Cosme De Playa Vicente Para el Junto Súbale Súbale, goma Chupale, goma Chupale, goma chupale, goma Pichón Chupale, goma Chupale, goma pichón Salud Gracias por ver el video.